Porque queda poco tiempo para que algunos programas de la Caja de Seguro Social se queden sin fondos. Einar Valdés nos dice qué ha planteado el sector empresarial sobre este tema. Buenas tardes nuevamente, Einar, adelante. Buenas tardes. Y precisamente durante la conferencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, se abordó el tema de la Caja del Seguro Social. La Organización Internacional de Trabajo ya emitió un informe en el que indica que los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte podrían durar durante los primeros meses del año 2024. La Presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida Ureña de Maduro, dijo que es urgente que se atienda este tema. Escuchemos sus declaraciones. Realmente la mesa se debe reactivar. Y esa es una recomendación que se envió desde la propia Junta Directiva de la Caja del Seguro Social dirigida específicamente a su moderador, a donde se les indicaba que habíamos recibido el informe de la OIT que esperábamos que se reiniciara nuevamente la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social. No hemos recibido una respuesta aún a este planteamiento, pero sí se requiere que ya se empiece a desmenuzar ese propio informe de la OIT que viene con un sustento técnico que te diga, sin duda haya puesto en evidencia lo que ya habían informado los propios actuarios de la Caja del Seguro Social, la Junta Técnica Actuarial en las tres revisiones que han hecho hasta el momento y ahora confirmado con un nuevo análisis, un nuevo sustento técnico que proviene del informe de la OIT. Hay que recordar que hace meses atrás se estableció una mesa del diálogo por el rescate de la Caja del Seguro Social y la Presidente de la Junta Directiva de esta institución ha dicho que es necesario que se convoque nuevamente a esta mesa del diálogo ya que tienen ahora el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Es el informe a esta hora, Einar Valdez López, Next Noticias.